...y al licenciado Héctor Asturito Flores, el reúl excepcional de nuestro estado. ...el almirante... ...me acompaña el almirante de Cuerpo General Diplomado de Real Salvador Cienfuegos, Cepeda, ...secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Turismo de nuestro estado, ...el licenciado Oscar Atié Furlón, el licenciado Sergio Alonso Villaseñor, director... ...y a todos y a todas, quiero saludar con mucho gusto por toda la ayuda que da usted. Gracias por tenernos otra vez aquí en tu estado, aquí en tu casa. Bueno, con mucho gusto al licenciado en todos. Gracias por acompañarnos en este evento, de manera mucho, muy especial. Romel Eduardo Ledezma, comandante de la octava. Al delegado federal de gobierno, también, un saludo con todas las temporadas, salgan exitosos. Porque esta... ...el presidente municipal de Siguatanejo de Azueta, licenciado... ...Homero Rodríguez Rodríguez Hernández Baena Álvarez, presidente municipal de Tascogela... ...itead del Cantina, presidente municipal de Tascogela... ...que dos en guaranajes con personas... ...en quedar patronales deados, solo a pues... ...porque el de casa de ser resolutionado... ...con dating aкоder el Mauricio de弾Н hago... ...con en la recepción del punto de desagü denjenigenmayando... ... ¡Gracias!